Conducción por Carlos Reynoso El timonel Reynoso en el minuto 45 Toño de la Torre por el extremo derecho Toño llegando ¡Jalón! ¡Gol! ¡Jalón elevado! ¡Gol! ¡Gol de Carlos Reynoso! Carlos Reynoso abriendo el marcador en el minuto 12 Decidió servir sobre García y ahora Lucindo Toño de la Torre para Carlos Reynoso ¡Carlos! Acaba de adelantarla, recupera el rechazo débil de la defensa Sigue yéndose Dentro del área, pone el servicio por alto ¡Gol! ¡Gol de Francisco! Anota por el América Mario Pérez, servicio al área Ahí entra Toño de la Torre, estaba al fin ¡Gol de Carlos Reynoso! ¡Gol! ¡Gol de Carlos Reynoso! Reynoso armando su tirulete Luego el apoyo que está realizando sobre el netruquillo Pelota que rueda al fondo para Toño de la Torre Y Reynoso manda a su centro ¡Remate! ¡Gol! ¡Que está consiguiendo Albert Sorda! Y Carlos Reynoso la va a tocar al barco ¡Gol! ¡Qué clase de gol! Carlos Reynoso Roca Reynoso Cabezazo de tornero ¡Cinco de gol! Aquí en el minuto 45 muchos aficionados se hicieron de pie cuando con la espalda Morales saca la pelota Reynoso Y lo va a tirar Carlos Reynoso Se pervila y dispara Gol de la América Y a descochar desde la punta Reynoso Allá va la pelota a cortita altura Domina torneo de la torre Devolución para Reynoso Carlos al perfil derecho Allá viene su servicio Valonaito Le gusta Gol de Miguel Ángel Tornero Una silbacina grande aquí en el estadio Se pervila Carlos Suelta y gol De Carlos Reynoso Lo perdona el chileno La marcación de Paul en el área de Nantes Carlos Reynoso El velar vitro Y... ¡Gol de Reynoso! Largo para Reynoso La pelota la toma Kite Vean como marcan Que cerca Tucumán de la Universidad Del relevo Que va a ser un factor muy importante Para deshacerse de la marca El centro ¡Gol! Toda esta tensión Todas esas maniobras Conforman El juego de balompié Y lo presentan ante los ojos del mundo Como su gran juego Tira Reynoso ¡Gol! ¡Gol de Bloquio al izquierda Y lo batió! ¡Gol! ¡Gol de Reynoso! ¡El maestro Reynoso la tiró! ¡Con el campo encantador! ¡En medio de las protestas comas! Reynoso la incruza Y... Aguantando la pelota En el centro espera Alcindo Toque para Alcindo El remate ¡Gol de Alcindo! ¡Mertila Carlos tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Número 10 de Carlos Reynoso! Esta buena perspectiva Les permite observar Que hay oportunidad En el tiro directo Reynoso le ve ¡Dispara! ¡El pego! ¡El pego de Babila! Toquechita de Reynoso ¡Y a una mano! En forma increíble Salvando su cabaña El guardameta José Luis Lugo Balón atrás Reynoso buscaba hacia adelante Reynoso con la pelota ¡Al América! Buena oportunidad ¡Entra acá lo Reynoso! ¡Carlo! ¡Gol! ¡Gol de América! El tiro de esquina Servido por Reynoso Rematado Fulgurantemente Por Alcindo Aquí está la jugada Casi cayéndose Alcindo Alcanza a embuchacar El balón Un despeje largo Que va midiendo Carlos Reynoso Encuentra la pelota La marca va Roberto La Silva Intenta hacer La jugada Reynoso Adelanta Allá va el chileno Perseguido por el brasileño Sigue Carlos Reynoso Se mete al área Se lleva a Calderón ¡Gol de México! ¡Gol de México! ¡Qué gran jugada Del maestro Reynoso Llevándose a todo mundo! Es Carlos el que va a cobrar Se buscará el ángulo Superior izquierdo Aquí está Reynoso Mateo Bravo Rebocca ¡Gol de México! ¡Gol de México! ¡Gol de México! ¡Gol de México! Apreciando ahí a Reynoso Y a Roberto Gadea Sigue el América Quise sobre Toño de la Corre Llega Toño El toque Reynoso ¡Gol! ¡Gol de México!